María Artea Gamueses, vendedora de la plaza de mercado, pide que los vendedores de la plaza se unan para no permitir ventas fuera de este recinto, quedando en igualdad de condiciones para todos. Nosotros, de igual manera, el mercado normalmente sigue funcionando normal, la gente o los clientes, los que nos están mirando, los que nos están escuchando, ni por ningún momento el mercado va a ser cerrado, que quede bien claro. Nosotros simplemente es lo que queremos que el mercado se organice como empezamos desde lo primero. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, todas tenemos los locales, sino que nosotros somos desordenadas, nos queremos salir afuera. ¿Por qué? Por vender más. Si cuando nosotros queremos vender, el día de venderse se vende más, se vende menos, pero por igual manera se vende. De acuerdo a la señora, hay muchos conflictos entre vendedores quienes quieren sacar adelante para vender más. La única solución es que todos queden en las mismas condiciones de trabajo dentro del centro de comercio minorista. Nosotros no vamos a estropear a nadie. Nosotros queremos que las compañeras que están acá afuera, tienen sus locales, sigan en sus locales. Allá llegarán los clientes. Cuando uno es buen vendedor, los clientes lo buscan donde uno esté. Entonces eso es lo que queremos. Nosotros no queremos estropear o estropearnos entre compañeros. No. Nosotros queremos que esto siga bien y que nos ayuden, antes ellos, los que salieron acá afuera, a desorganizar el mercado, que nos ayuden a organizarnos para todos adentro y así que todos vamos a vender. Gracias.